Día, llámalo costumbre, pienso siempre en ella. Dice que no me quiere más, y si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad, que colgará el teléfono. Si la llamo un día, yo sin ti. ¿No sabía que visitabas al señor León? En verdad, la... Es la primera vez. Bueno, no sabía que... Bueno, nos vemos en otra oportunidad, señor León. David... ¿Cómo le fue en Miami, señorita? ¿No fue bien en su viaje? ¿Cómo lo sabe? Ay, perdón, no sabía que eso era un secreto. El piloto del señor Corral tampoco lo sabía, disculpe la pregunta. Usted siempre es cerca, señora Jurado. Usted siempre sabe todo. David... Señor, por favor, acompáñala, señorita. No, no te preocupes, yo tengo el carro enfrente. David, acompáñala, señorita. Sí, señor. Los emiseros todavía están en su sitio, señora. Buenas noches, señor Bernal. Gracias por atender. Lástima la compañía. Permiso. Señora. Señora. Te quedas bien atrás, como te dije, no te quiero ver. No he cambiado de parecer. Señor, por favor, óyeme, óigame. No oigo nada. Claro, ¿qué voy? Si tienes el radio de todo volumen, bajale un poquito, ¿quieres? Lo tengo aquí precisamente para no escucharte, chico. Te quedas atrás. Señora, por favor, párese un momentico, ¿quieres? Párese un momentico. La próxima parada es en Puerto La Cruz, te dije ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Entonces yo qué hago? No, el problema mío, yo no te dije que vinieras. Me hubieras ahorrado la molestia de tener que calarme tu presencia. Señora, mire. Es que me estoy haciendo pipí, ¿no entiendes? Me estoy haciendo pipí. Bueno, miñito, te vas a tener que aguantar, mi amor, si lo que quedan son cuatro horas, nada más. Pero, señora, por favor, mire. Usted va a ser culpable de lo que pasa, ¿oyó? Mucho cuidado con lo que haces, ¿ok? Señora, por favor, es que me voy a tomar, ¿no entiendes? Mucho cuidado, te estoy diciendo. Señora, mire, yo no quiero hacer un estopizo en su autobús. Pero usted me está obligando, yo voy a caer testigo. Usted me está obligando. ¡Que aguanta, te dije! Mucho cuidado con lo que haces. Pero, señora, mire, desde que pasamos la redoma de petares, hace hora y media me estoy reventando, señora. Ay, señora. Ay, señora. Yo lo tengo contigo, prácticamente. Ay, gracias, gracias, señora. Bueno, emperatriz dio instrucciones. No sé. El cuarto está arreglado ya. ¿Dónde está ella? No sé, salió. Debe estar por llegar. Yo no sé si ella hablaría contigo, pero... Sí, sí, cómo no, ella habló. Bueno, ya sabes, Jaime. Yo me voy a quedar aquí el tiempo que ella quiera, el tiempo que ella desee. Pero no me conoces. No sabes nada, no sabes nada de nada. Chica, ¿por qué tú la niegas a ella? No se sabe quién niega a quién, Jaime. Es así y se acabó. Señora, bienvenida. Aquí estoy. Bueno, por fin. El doctor Jiménez se va a alegrar. ¿Dónde estoy? Esto es una clínica. Lo operaron hace unas horas. ¿Qué? ¿Quién me trajo? Varias personas. No sé, su familia, ¿no? Miso, vine a saber al compadre. Hola, Jesús. Epa, usted está bien. ¿Usted volvió? Bueno, voy a avisar al doctor. Caracha, compadre. Sepa que tuvo suerte. ¿Quién... ¿Quién me trajo, compadre? Bueno, ¿quién va a ser? Perfecta. ¿Con qué plata? Bueno, la plata la pone emperatriz. Ay, Antonio, yo te lo dije. No descubrieron. No podía ser. ¿Pero quién? ¿Quién más? Emperatriz jurado. No. Ella no es. No es emperatriz jurado. ¿Cómo dices eso, chico? No es su estilo. Ella no haría una cosa así. ¿Y qué habría hecho emperatriz jurado? No lo sé. Exactamente no lo sé. Pero estoy seguro que no se trata de ella. Emperatriz jurado no se anda con rodeos. Ella es de las que van directo al grano. Y si tuviera una información como esto... Hubiera venido. Hubiera convocado a todos los periodistas del país a una rueda de prensa. Y habría soltado la bomba. ¿Para dónde vas? Tal vez tengas razón, Antonio. Tal vez se trate de otra persona. ¿Quién? Alguien que me va a tener que dar una explicación. ¿Yo voy contigo? No. Yo voy sola. Esto lo averiguo yo sola. Hasta por aquí, señora Victoria. Todo está ido a la carrera. No sé lo que fue ayer. Estuve aquí en esta almacena. Con la señora de Marlisa y con las mamás. Pero el tiempo pasé. Pasaron tantas cosas. Pero en esa casa todo subió. Usted sabe cómo es lo mismo. Hay lugar en cada cosa. Cada cosa en su lugar. Hace así lo siempre. Estoy muy rico, pero el señor Colón está en paz. Sí, sí está. Pero no sé si la pueda atender. En este momento él debe estar en... La historia que hace aquí en mi casa. Bueno. Espero que me hayan pedido mi cafecito, ¿no? Sí, cómo no. Lástima que no hay cianuro, pachale. ¡Ah, caramba! Muy amable, ¿oyó? Sí, pero no te preocupes que le mandaron a poner raticidas. Caramba, yo digo que... Yo digo una cosa. Yo a usted como que le caigo mal, ¿verdad? No, tú a mí no me caes mal. Tú a mí me caes como una tonelada de plomo. Mira, Estela Barroso. ¡Epa, epa! Párame eso, ají. ¿Qué es eso de Estela, chico? Hazme el favor y coge distancia. Señora Barroso. Es mucho más largo, pero es lo único que te sale. Yo no jugué metra contigo. Ok. Está bien, está bien. Señora Estela Barroso. Usted y yo tenemos un asunto que tenemos que arreglar. ¿Cómo vamos a hacer? No, 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 no. Yo no tengo ningún asunto contigo. Y además yo sé bien lo que tengo que hacer. Bueno, mira. Diga que tenemos o no tenemos un asunto. Tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a ir a buscar a Yulá y... A ver qué hago con ella y... Y después, bueno, después ve para dónde la llevo. Ay, Dios mío. A mí no me tenía que pasar esto. Yo no sé qué hacer. Bueno, pero... Pero eso le pasa a cualquiera. No, 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 un momentico. Yo no soy cualquiera. Y mi hija Yulá y Josefina tampoco es cualquiera. Y te juro por la Virgen del Valle, que es por quien mejor se cura, que ese desgraciado la va a pagar. Un momentico, un momentico. ¿Cuál desgraciado? ¿Cuál desgraciado? Si tu hijo... Si tu hijo no se le comprueba que es menor de edad, porque eso es viendo cédula. Yo tengo que ver cédula para ver si eso es verdad. Entonces pagas tú. Pero señora, si una desgracia como esa no tiene precio. Ah, no va a tener. Claro que tiene precio. Ah, ¿sí? Pues dígame usted una cosa. ¿Cuánto es? Un millón. Un millón de bolívares que vas a depositar en una cuenta a nombre de Yulá y Josefina. Pero señora, si eso es absurdo. Y además mío no es ningún sinvergüenza, ¿oyó? Ah, ¿lo vas a defender? Claro que lo defiendo. ¿No lo dijo mío, pues? Mira, Eduardo Guevara, tú sabes quién soy yo. Tú sabes de dónde vengo yo. No sé. Pues yo te lo voy a decir. Mi bisabuela, Doña Josefita Barroso, era natural. Mi abuela, Mercedes Barroso, era natural. Mi mamá, Rosalía Barroso, es natural. Esta que está aquí, Estela Barroso, es natural. Y mi hija, Yulá y Josefina Barroso, es natural. Y, y, yo también soy natural. Sí, pero yo soñaba con que un día yo iba a tener un nieto que no fuera natural. Un nieto que el Barroso tuviera como segundo apellido. Y resulta que no. Resulta que ahora voy a tener un nieto natural. Pero señora, si comprobamos lo que vamos a comprobar ahora, mi hijo se va a casar con su hija. Y entonces no va a ser Barroso, va a ser Guevara de Barroso. Sí, exacto, muchacho, bien lejos. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me vas a sumber ese hielito, lo siento. Déjamelo natural. En mi familia no va a entrar ningún Guevara. ¿Sabes cómo es la cosa? Nunca diga de esta agua nueve de hoy. Porque lo importante ahora, lo importante ahora es ahorita. Cállate, chico. Ya yo te hablé. Ya yo te dije lo que te tenía que decir. Y además, me indemnizas. Aunque yo tenga que vivir con la desgracia de ser una indemnizada tuya. Y además, ya hablamos lo que teníamos que hablar. Estamos hablando mucho más bien para el tiempo que nos conocemos. Chico, está bien. Así será. Espérate un momentico. Una última cosa antes de terminar. Ah, falta más todavía. Sí, falta más. Yo tengo que hablar con la mamá de mi hijo. ¿Por qué? Yo tengo que hablar con ella. Además, me voy a preguntar por qué te dejo. No. Se fue. Se fue, me abandonó. Se fue. ¿Se fue por qué? Se fue con otro, pues. Ahí está la cosa. No podía ser de otra manera, por supuesto. Igualito que mi amiga Cecilia. Que el marido la trataba malísimo. Malísimo. Un desgraciado. Y vino un heladero y le regaló un helado de palito. Y se fue con el heladero. ¿Qué te parece? Porque el marido la trataba mal. Y entonces, igualito. No podía ser de otra manera. Paga y nos vamos. Es que vino, Leolía. ¿Por qué te visita? Es, eh... ¿Qué pasa, Leonidas? Es referente a su padre, Anselmo Lander. ¿Qué? Bueno, tú sabes de lo que sucedió. ¿Sí? ¿Y ella qué? Bueno, ella cree en su padre. Ah, ¿y por eso están aquí? No tiene importancia, Emperatriz. ¿No? No, te digo que no. No tiene. ¿Por qué te pones así? ¿Qué fue lo que le dijiste? Nada. Nada. Ella no sabe nada. Es que no sé. Nunca me imaginé encontrarla aquí. Bueno, sí. Yo la conocí en... en el club. Eh... pero no pasó nada, absolutamente nada. Te repito que no tiene importancia. Leonida. Emperatriz. Mira, Leonida. A mí no me gusta de ver. Nunca me ha gustado. ¿A qué le debes? A ti. No. Creo que ya hablamos bien claro. Fue una conversación estupenda. Un poco sueca, ¿no? El marido ha abandonado. La esposa que se va con... ¿Cómo diríamos? Ya. El titular. Iba a decir el amante. Pero en este caso es... ya casi... el nuevo esposo. ¿Qué va a hacer, Leonidas? Pienso quitarle la tapa... a una botella. Y... después, no sé... tal vez... rebrir a mi familia. Tal vez irme. ¿Qué te hizo cambiar? Tú lo dijiste. El señor ministro. Bueno. Yo no soy importante. A mí no me tiran alfombras. En los bancos... yo me llamo León. No importa. Lo que pase no importa. Mucho. Emperatriz. Oiga. Soy horrible, ¿verdad? No. ¿Tú quieres que yo te diga... algo así... algo así de... de adentro, de muy adentro? ¿Qué es adentro? ¿Dónde queda adentro, Emperatriz? Yo. Yo y mis cosas. Lo que pasa es que... tú sabes que la vida es como... como el autobús de... del centro Simón Bolívar. Las redomitas de la bombilla, ¿verdad? A esos de las seis y media de la tarde, así... full de gente. Y que... que vamos a ir a entrar y que empujar duro. Y ahí no valen... ahí no valen... viejita, no valen mujeres en estado, no valen mucho, no valen cojo, no valen nada. Ahí hay que empujar. Y si quieres ir sentado durante todo el camino, ya como ahí te tienes que empujar más duro. Sí. Y ahora, seguramente quieres ir al autobús para ti sola. Muchas gracias, pero la verdad es que no hacía falta. De todas maneras, por si acaso. ¿Tiene tiempo trabajando con el señor León? Pues más o menos. ¿Cómo es eso de más o menos? Pues la verdad, trabajo y además somos... ¿Qué? ...parientes. Ah, fíjese, no sabía. Pues fíjese. Dígame una cosa, pariente. La señora... La intragable. Póngale. La intragable. La señora visita mucho al señor Leónidas. Pues la verdad, fíjese, no podría decirle porque tengo poco tiempo trabajando con el señor. Pero yo creo que no. No, ¿verdad? No, no, no. Y veo que ya somos dos. ¿Dos qué? Dos que pensamos lo mismo de la señora León. Si bien, mira, porque es la miseria, huele más a eso. Yo... Tan mala vida, yo te di, Mochita. No, qué mala vida, Mochita, qué mala vida. Nada de mala vida. Lo que pasa es que... Mira, si tú supieras que... Cuando nos venimos de aquel avión... ...de Nueva York a Caracas y... ...yo estaba sola. Ni pensé que te ibas a asomar por allá y te ibas a venir. Oye, me pareció tan bonito. Tenía tanto que agradecerte. Bueno, un almuerzo, este... ...varios taxis. Una chuleta. Ah, y dos cafés. Lo que pasa, Mocho... Mira, lo que pasa es que yo no sé querer, ¿vale? Yo no sé querer, yo... Eso fue lo que yo aprendí. Que no sé querer. Yo... ...hoy cuando... ...cuando estuviste allá y... ...y te vi y me dijiste... ...oye, Leonidas me ama. Leonidas me ama. Yo digo, mira, Mocho, Mocho, huye de mí. Mira, huye de mí, Mocho, porque yo... ...yo no tengo límites, ¿ves? Yo no tengo límites. Yo entro aquí, en esta casa... ...y veo a esa muchacha sentada aquí... ...y a mí se me revuelve la vida por dentro. Yo me callo. Me callo, pero... ...pero todo es deuda, ¿entiendes? Todo es... Tengo deudas igual que los ricos. Igual que el país, igual que... ...igual que el gobierno... ...y con deudas, pagando a cuotas siempre. ¿Esta no? Nada. Yo nunca te conté mi vida, tío. Nunca te hablé de ella. ¿A qué has venido, Andrés? Vine... ...vine a decirte que... ...oye, vine a decirte que yo siento mucho. Lamento que te sientas mal. Me duele. De verdad, me duele que te sientas mal. Yo vine a decirte que... ...bueno, que... ...bueno, sin que me hagan mucho caso, ¿no? Vine a decirte que... ...que te quiero un poco. Bueno, un poco ahí donde... ...un poco... ...si es que me dejaron algo ahí, algo que me dejaron, algo que me quedó. ¿Por qué no podemos vivir de esta manera? ¿Por qué? Porque... ...por qué no soporto ser algo como puede mucho. Porque mi bebé sé que... ...que algo me queda medio bien, pero... ...pero vale, yo no me soporto. Mira, la vida hay maravillas, ¿sabe? Si uno tiene poder... ...si uno no lo tiene. Oye, hay maravillas, mucho. Hay maravillas. No estás fuerte. Dime que la vida es gratis y te crees. ¡Gracias! Oye, hay maravillas. ¡Gracias! 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 No ha sido del todo mal, ¿verdad? Yo ya decidí, ¿ves? Pero fue todo bueno. Y tú eres presidente de Corporación Corona. Lo que pasa es que más arriba está el dueño y qué se le va a hacer, ¿verdad? ¿Qué se le va a hacer? Retírate de arriba. Permiso. ¿A qué has venido ni qué haces, Victoria? ¿A hablar con usted? Tiene que ser algo bastante grave, porque sabes que no te puedo ver, no te trago, no te perdono lo que hiciste. ¿No me perdona porque dije la verdad? ¿Cuál verdad? Mi sobrina Alma Rosa durante mucho tiempo te mató el hambre. Te tuvo en esta casa y te trató como si fueras de la familia. Y después te presentaste en el tribunal declarando el favor del desgraciado ese de Anselmo Lander. Era mi deber. El señor Anselmo era inocente. ¿Qué inocente? Era culpable. Era culpable. Se propó. Y quedó bien claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿A qué has venido? ¿Qué se propone usted con usted? ¿Este? ¿Por qué quiere ahora hacerle conocer a su verdadera madre? ¿Era eso? Sí, era eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Mira, amor, ¿por qué así lo quiero? Nada más. Yo no tengo que estar dándote explicaciones, Victoria. Ay, usted me asombra, señor Corona. ¿Aquí? Está en juego la memoria de su sobrina Alma Rosa. Una de las personas que usted más ha querido en la vida, si no me equivoco. ¿Mi sobrina Alma Rosa? Un ángel de Dios. Ella reconoció a Esther como su propia hija. La presentó, la crió, la educó y la quiso, ¿sabe? La quiso tanto como en mi gringo y a Elena. ¿A dónde quieres llegar? Yo le mentí a ti. Le dije que su madre era otra persona. Era una mujer fina, decente, que se había ido lejos, muy lejos, a Europa. Y que no había vuelto nunca más. ¿Dónde hizo eso? Para quitarle esa obsesión que tuvo siempre en la vida. Para que esa idea de encontrar a su verdadera madre se fuera dejando cada día más. Hasta ser imposible. Para que Esther entendiera que su única madre, la que la quiso de verdad, ¿verdad? fue la señora Alma Rosa. Victoria, yo... Sí, sí. Pero ahora viene usted y sabe quién es la verdadera madre de Esther. Ahora sabe que esa mujer, esa... Esa que la abandonó, esa que la negoció, pues. Esa. Esa emperatriz jurado. ¿Qué es lo que pretendes? Que no le diga nada a Esther. Porque si lo hace, yo voy a decir la verdad de emperatriz jurado. ¿Cuál verdad? Algo que supe después que se suicidó el señor Anselmo. Algo que está aquí adentro y que me callo. ¿Qué es? Ah, no. No, se lo voy a decir todavía, ¿no? Pero si usted habla, yo también voy a hablar. Y hasta usted va a salir saltando. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Claro que me atrevo. Me atrevo. Porque yo creo que usted le pagó a la emperatriz jurado. Usted le pagó para que ella fuera a decir esa... mentira sobre Anselmo Lantero. Ella dijo la verdad. Ella no mintió. Eso lo veremos. ¿Qué es lo que veremos, Victoria? ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué cree usted de la señora jurado? Bueno, la verdad, creer, creer nada. ¿Entonces? Que me cae como ácido de acumulador, de batería, como llaman aquí. Bueno, ya veo que somos dos. Ay, ay, ay. Batería. Oh, ¿qué batería? Ese es alternador. ¿Usted cree? Seguro. El ruido de la batería es así como más ahogadito. Mira, por favor, atrás. Tengo una linterna. ¿Me la paso? Voy. Aquí está. Me apunta aquí, por favor. Ajá. Por lo visto, usted sabe de mecánica, ¿no? Todas nosotras. ¿Quiénes? Mis hermanas y yo. ¿Y eso? Bueno, papá, que pasas de cáncer nos enseñó. Por favor, prende un momentico, a ver. Sí, cómo no. ¿La necesita? Sí. Enciéndelo, por favor. Ya va, un momento. Ajá, otra vez. Lo visto, el que sabe, sabe, ¿no? Ay, yo pensé que iba a volar con mi cara. Ay, sí. Es bastante difícil conseguir una mujer que sepa de mecánica. Las hay. La verdad que las hay. Fíjese, yo conocí una que sabía bastante. ¿Ah, sí? Y eso que yo no sé nada. Mi hermana era del medio. No, esa sabe tres veces más que yo. ¿Y qué tal le fue con esa? Fíjese, mal. Ay, caramba. Pruebe, a ver. Que si pruebas, está bien ella. A ver. Dígame una cosa. ¿Y esa hermana que sabe más de mecánica, de cómo se llama? Ventrina. Gracias. Gracias por acompañarme. ¿Veatriz? Llámame. Sí. ¿Va bien? Te veías bien. Te veías muy bien. Tal vez te dé una sorpresa. Bueno, no todo fue malo. No todo. Lástima. El problema en el hígado encebollado, ¿no? Sí. Yo creo que te sienta mejor el cereal. Sí, pero es que... Detesto el cereal. Nada más que decir. Leonidas. Esa muchacha que... Que salía contigo. Esa, aquella que... Sí. ¿Era Rocío? No. No, no, no. No era Rocío. ¿Quién era? No importa. No. 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 Pedra. Por favor, vengan. Pedra, el escritorio nuevo, ¿cuándo lo van a traer? Y los muebles y todo lo que yo pedí. Ah, yo estaba llamando una cantidad de veces. Ellos dijeron que mañana lo traían a primera hora. Que sea mañana y en la mañana. Sí, doctor. Ok, ¿qué tengo para mañana? A primera hora tiene tres consultas. Ajá. La señora Méndez, la señora López y la señora Suárez. A las nueve de la mañana tiene la instalación del Congreso de Psiquiatría. Ajá. ¿Y en la noche? Sí, ya sé, en la noche ya sé. ¿Algo más? Yo tengo su esposa. ¿Qué dijo? Que lo esperaba en el club. Está bien. ¿Usted reservó los pasajes para Nueva York? Sí, doctor. Reservé para usted, para su esposo y para su hijo. A primera clase, por supuesto. Supongo que para la semana que viene, ¿verdad? Tal como usted lo dijo. Muchísimas gracias. ¿Yo no tengo más pacientes? No, la última fue la señora Leire. ¿Quién será esta palabra? Buenas noches, doctor Montero. ¿Se acuerdan? ¿Es que es la verdad, no? Así es. Podemos, Victoria. Pregúnteselo a su tío. Él lo sabe. Él le puede contestar. Permiso. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué quiso decir Victoria? Mentiras, infamia, calumnias. No sé. ¿Por qué? No sé. Chantaje, tal vez. No sé. Decía algo de... Emperatriz y a Anselmo Lander. Se le metió en la cabeza de que yo le pagué a Emperatriz jurado para que mintiera con respecto a Anselmo Lander. No, no sé. Me ofendes, hermano. Perdón. Perdón, dije una tontería. Sé que eres incapaz. Sí, pero te pasó por la mente. Es que... quiero a Emperatriz y no soporto que se hable mal de ella. ¿Todavía tienes esa idea de metir en la cabeza de casarte con ella? Sí. Aquí, en este maletín, están mis acciones, mis documentos, todo lo que me vincula a tu corporación, corona. No lo quiero. No lo quiero. Y yo no lo acepto. Tú eres mi único heredero y tienes que tener esto. Si me aceptas con Emperatriz a mi lado, sí. De otra forma, no. 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 Arcade. ¿Qué? Estoy cansada. Ya sé, Yolai. ¿Pues tienes miedo, Arcade? ¿Miedo, Yolai? Tú no me ves que yo soy un hombre. ¿Qué miedo vas a estar teniendo? Yo tengo mucho miedo. Mira, yo es de noche. ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, si te soy sincero, yo también tengo un poquito de miedo. Y yo también tengo hambre. Bueno, vamos a comer. ¿Con qué dinero? ¿Con 15 bolívares? Bueno, Yolai, con 15 bolívares no sé. Nos comemos una, una, una gatita de sardina, con, con unas galletitas, con eso comemos. Oye, mire, por todas las sardinas. Y además, te voy a decir una cosa. Tengo mucho miedo. Y estamos metidas en un gran lío. Ay, Yolai, pero nosotros nos queremos y eso es lo más importante. Siempre con lo mismo, Arcade. Siempre con tus cosas, con tu pesca, con tu broma. Tengo mucho miedo. Mira, Yolai, nosotros no estamos sordos. Nosotros estamos uno con el otro, acompañados, porque yo te quiero. Yolai, mira, de verdad, mira, yo te quiero muchísimo. Mucho, mucho, así grandote, grandote. Y siempre vamos a estar juntos. Además, tú vas a tener un hijo y lo vamos a criar entre nosotros dos. Yo también te quiero, Arcade, pero entiéndeme. A mí también me gustaba el liceo y además yo quiero muchísimo a mi mamá, aunque ella me pegue. Yo también te quiero a ti, pero comprende, tengo mucho miedo. Mira, Yolai, Yolai, ¿qué te pasa? Yolai, ¿tú te sientes mal? Yolai, ¿qué te pasa, Yolai? Yolai, ¿qué te pasa, chica? Yolai. ¿Qué te pasa, Yolai? Yolai, ¿qué tienes? Yolai, auxilio. Yolai, reacciona, auxilio. Se muere. Yolai, por favor. Reacciona, chica, ¿qué te pasa? Que alguien me ayude. Yolai, Yolai, ¿qué tienes, dale? Yolai, ¿qué te pasa? Por favor, auxilio. Bueno, esto es lo que se llama cada minuto una estrella. No sabía que era tan solicitado, señor León. Señorita Sandoval, ¿no? Y no me esperaba. Ah, no sabía. Dime tan solo un momento. No sabía que tú conocías a la señorita Sandoval. Bueno, en realidad, yo, pues... ¿tú sabes que en cierta forma ella y yo somos rivales? Yo puedo volver en otro momento, señor León. No, no, por Dios, si yo yo me iba. Encantada de verla, señorita Sandoval, siempre es un placer. Adiós, Leonida. Lo siento. Por favor, no. Es que la señora ha jurado y... No tiene por qué explicarse. Al verla aquí pensé que... Sí, pensó mal. Señor León, yo vine porque... yo quería decirle que sigo adelante. Y quería saber si su proposición sigue en pie. Por supuesto que sigue en pie. Yo podría ir mañana a su oficina. Ya. ¿Qué tal si... mañana la invito a almorzar? Sí, podría ser. Bien, entonces... ¿Qué tal si la paso buscando por el taller de Fernández? ¿Le parece bien a la una? Sí, estoy bien a la una. Eh, señor León, hay una persona que... que trabaja con usted. Ah, Napoleón. No, no. Eh, se llama... David. David, es que no conocí a la televisión. Ah, ya. Está cierto. Acaba de llegar. ¿Quién iba a pensar que después de cuatro años... cuatro... no íbamos a volver a ver? Como dice la gente, el mundo es un pañuelo. Pequeño como un pañuelo. ¿No es verdad? Así es, señor. Doctor Montero. ¿Ha progresado en estos cuatro años? Sí. Sí. Pero yo supongo que tú no me viniste a decir a mí... todo lo que he progresado, ¿no? O si no me equivoco. ¿Qué hacía aquí? Tiene por mi hermana, la pequeña. Por a Lunita. ¿Qué le sucede? Bueno, ella... después de la muerte de... de Alma Rosa, su mamá y... y del suicidio de... de papá. Bueno, yo... yo creo que tú conoces la historia, ¿no? Sí. Con algunos detalles. Bueno... ella quedó muy mal. Yo no estaba aquí, yo estaba en Suiza. Pero me dicen que... que estuvo llorando varios días. Que tuvo fiebre muy alta, que estaba delirada. Así que llamaron al médico. El médico dijo que sufrió una especie de... de bloqueo o algo así. Entonces... justo Corona y Alejandro decidieron... que muera que una familia del exterior adoptara. ¿Qué es lo que pasa? Que no tiene mejoría. Ella olvidó todo lo que ocurrió. Yo estuve con ella. Nos hicimos amigas. Y yo no me reconozco. No me reconozco. Como si ella no conociera nada. ¿Se olvidó? La gente no olvida. La gente decide olvidarla. Y eso fue lo que eligió terminar. Olvidar. Sí, pero es que... es que yo siento que dentro de ella... hay una lucha por recordar algo. ¿Qué pasa? No sé. Yo vine a ver si... si tú la puedes ayudar. Si tú puedes hacer que ella recuerde antes. Recuerde su pasado. Que ella sepa quién es. Que ella sepa quién soy yo. Que ella sepa que yo la quiero. Entonces voy a intentarlo, pero... yo necesito leerla. Estudiarla. ¿Estudiarla? Sí. Inducir a una persona... a que recuerde algo que ya ha olvidado... se puede ocasionar... a tener negativa en ella. ¿Entonces tú crees que me volvió? No, no, no. No sé, yo no creo nada. Yo necesito verla. Hablar con ella. Conversar con ella. Tú puedes traerme. No necesito que pida cita. Puedes venir como tú quieras. Entonces... gracias. Gracias. Gracias, de verdad, doctor Montero. No, a ti por venir, de verdad. Yo volveré. Mira, lo más pronto que pueda, yo volveré. Cuando quieras. Estoy a su lado. Hasta luego. ¿Está bien? Sí. ¿Qué has oído de Andrina? Que está bien. Que está en Europa. ¿Se casó? No lo sé. Yo solo sé que ella me prometió que vendría. Y yo no me canso de esperarla. Gracias de nuevo. Esto es así. Está a tu orden. Para ti... y para tu hermana. No, no lo voy a olvidar. Ay, Antonio José. Pero díganme eso. Lo traje con el pensamiento. Sí, mi hija. Gracias, mi hijo. Pase. Claro. Ay, si no he hecho más que pensar en ustedes de ayer. María, ¿qué se debe tanta pensadera? ¿Por qué? Bueno, pues, por... por lo que usted sabe. Por lo que yo sé. Por... por lo del señor Anselmo. Es que... ¿Usted dijo algo? No, mi hijo, no. Ay, mija, mire. Esta broma... Mire, yo no sé. Pasan los años... y uno con esto por dentro. En la conciencia. Pero... Pero, mija, pero suelte eso. Y venga, mi hijo, venga. Siéntese acá. Eso. Cuénteme. A ver, cuénteme de mi nieto. ¿Cómo están, don Eduardo? A ver... Ese muchacho... está grande y fuerte. Qué bueno, caray. ¿En serio, verdad? Sí, señor. Lo dejé... allá. En su liceo militar. Ay, qué lindo. Bendito sea Dios. Sabe, le voy a mandar una ropita con usted. Bueno, conmigo puede mandarle todo lo que quiera. Yo se lo llevo. Bueno... Claro. Sí, adelante. Victoria. Ay, señor Alejandro. Ah, sí. ¿Podría hablar con usted? Ah, sí, sí, señor. Por supuesto. Antonio José, ve para la cocina. Yo voy ahora para allá, ¿sabes? Sí, sí, sí. Perdóneme. Yo a usted le conozco. Sí, sí, señor ministro. Allá en la Hacienda Los Geráneos. Ah, claro. Claro. Usted era empleado de Anselmo Landero. Ajá. Sí, sí, señor. Trabajaba allá. Bueno, amigo. ¿Vale para ver? Sí, sí, sí. ¿Usted irá? Victoria. Durante toda la noche no he podido dormir. He dado vueltas y vueltas a la cabeza y... y es algo que me inquieta y... y solamente usted me lo puede confirmar. ¿Y qué será? Emperatriz es la madre de Esther. Papá. No he podido dormir. No, 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 no. Puerta, sí, puerta, sí. Lo que no quisiera llamarlo porca fantasía. ¿Cuál es el que hice? ¿Cuál es el que hizo? ¿Cuál es el que hiciera?